Sí señor, buena música vamos a tener en nuestro programa. Él estuvo mucho, mucho tiempo con una orquesta muy reconocida y pues hoy está para promocionarnos un más reciente, sencillo y recordar algunos de esos grandes éxitos también. ¡Carlos Brito en las Mañanas! ¡Britos! ¡Me respeto al maestro Carlos! ¿Qué hay? Años que no lo veíamos. Años que no lo veíamos en vivo, en directo. Seguro, sí. ¿Cómo está? Bienvenido a nuestro programa. Bien, gracias a Dios y un saludo a toda la televidencia, la gente que está en sintonía tanto en México como en Ecuador, porque yo mandé... Eso me parece muy bien. Y pues aquí vengo a promocionar un gran evento que se va a hacer el 27 de noviembre. ¿Aquí en Bogotá? Aquí en Bogotá va a ser lanzamiento, venimos varios cantantes, viene Carlos Guerrero, viene Don Lozano, Álvaro del Castillo, Charlie Cardona, Javier Vázquez, Rey Calderón y a este servidor... ¡Salsa Ventiada! Sí, señor. ¡Qué bueno! Ese es el más grande evento que se ha hecho o que se tiene programado de salsa aquí en Colombia, ¿verdad? Sí, eso es un proyecto que viene o se piensa sacar al exterior también, ponerlo a nivel internacional, con bailarinas, que como no me acuerdo cuántas mujeres son que vayan a tocar violín en la mitad del show. ¡Bellísimo! Se va a poner fin sinfónica, con ese pues algo que... algo pues... algo no visto, ¿no? Aquí en Colombia y se va a hacer en el Dantado Mayestis. Algo sin precedentes. Bueno, ya saben ustedes seguramente de qué orquesta les estaba hablando yo. ¿De qué orquesta? ¿De Guayacán? ¡Ah, Guayacán! ¿Cuántos años duraste con Guayacán? Con Guayacán rodé como 10 años. ¿10 años? ¿Y comenzaste o antes estuviste en otra grupo? No, salí... me vine de Quibdó, Chocó. ¿Tú eres chocóano 100%? Sí, come plátano. ¡Come plátano! Pescado. ¡Ay, qué rico! Y salí de Quibdó, me vine a... yo me hice aquí en Bogotá. Y estuve en Ramón Antigua, que es que está hace mucho tiempo... Ah, ¿estuviste en Ramón Antigua? Sí, de ahí salió Javier Vázquez también de Ramón Antigua. Ah, no sabía. Y llegué a Guayacán a grabar por Bocón, un tema que dice... Cuando conocí a Pepito, él estaba enamorado de una muchacha elegante que tenía su tumbado. Y ahí grabé, empecé a grabar con Guayacán. ¿Y ese fue el primer tema que yo grabé con Guayacán? ¿Quién te escoge, Alexis o te escoge Nino, quién? No, en ese momento Nino no estaba en Guayacán. En ese momento yo llego a Guayacán, digamos, por un deslío que John Lozano nos apareció. Iban para Buenaventura, un reinado. Entonces Alexis me dice, Carlos, ¿ustedes puedes venir a hacer coro? Le dije, claro. Y yo fui como corista. Ya cuando regresamos del occidente, de Buenaventura, me dicen, ¿cómo te sentís para grabar? Le dije, no, pues, ensayemos, si te gusta, bien. No, pero yo cuando Alexis hizo el casting en Quibdó, yo fui, pero los que vinieron a Bogotá fueron otros. Yo vine por mis propios medios y tuve la oportunidad de estar ya con Guayacán ya grabando. ¿Diez años? Diez años. ¿Y dentro de esos diez años muchos éxitos con Guayacán y tu voz? Yo grabé Te Amo, Te Extraño, Vestido Bonito. Invierno en Primavera. Invierno lo grabó un gran compañero mío que se mató en México, que en paz descanse, Airo Ruiz. Tomaba mucho, entró en una depresión y tomó una decisión que no tenía que tomar. Ay, no me digas. Eso pasó. ¿Verdad? Pero lo hago en show en vivo. Oiga, mire, vea. También lo hacemos en show en vivo también. Claro. Pero bueno, Carlos va a estar entonces dentro de este selecto repertorio, esta selecta nómina, que va a estar aquí en el Downtown Majestic el 27. Listo. La muestra, socio, ¿qué nos trajo? ¿Qué vamos a cantar? Hacemos un homenaje a Guayacán. ¿Qué quieres hacer? Bueno, cantemos un tema para que la gente recuerde, porque hace tiempo no vengo a los medios, mantengo viajando por Ecuador, México, entonces... Listo, micrófono en mano, por favor. Tu tarima y vamos a cantar, entonces, ¿qué, Carlitos? Vamos a dedicarle un tema muy romántico, Te amo, te extraño. Te amo, te extraño. Vamos entonces, el aplauso para Carlos Rito, que nos acompaña. Gracias. 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 ¿Qué tal la paisana? ¿Qué tal la paisana? ¿Qué tal la paisana? ¿Qué tal la paisana? ¿Qué tal Hernán como parejo? Sí, bien. ¿Se defiende? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Pero es que con esa sabrosura que tiene, ni más falta. Paisana, tú y los papás son de Chocó, ¿eh? Ah, sí. ¿De qué parte? ¿De Quibro? De la capital. De la capital. Está bien. Bueno, muy bien. Carlitos, no te me vayas porque no te vayas. En un momentico vamos a continuar contigo. Gracias, Sebastián. Seguimos aquí conversando muy rico, muy ameno con Carlos Brito, gran intérprete colombiano que estuvo hasta el 94 con Guayacán, pero tu carrera a partir de ese momento no ha parado. Pues gracias a Dios he tenido la oportunidad de seguir en pie y con vida trabajando. Nunca falta la chamba, como dicen mexicanos. Y ahí estamos poco a poco. Y gracias a Dios todavía hay voz y esperamos. Para rato. Sí, para rato. Esperemos porque no me gusta estar tomando, no me fumo. Entonces... Ah, esto es disciplina, ¿no? Exactamente, disciplina. Y ahí estamos. He participado en varios proyectos. Ahorita con este proyecto que viene el 27 de noviembre, que tiene el lanzamiento aquí en el Dantau Majesti. Los cantantes que vienen son gente que ya ha pasado por varias orquestas. Está Charlie Cardona, Javier Vázquez, Carlos Guerrero, Wilson Saoco, Rey Calderón. Wilson Manjoma. Wilson Manjoma. Wilson Manjoma. Dije Saoco, bueno. Wilson Manjoma. Y John Lozano, que es un compañero que hicimos parte de la misma fila de Guayacán. Y Rey Calderón. Y además de esos grandes artistas, son ocho en tarima. Va a haber también campeones mundiales de salsa, violines. Hay un ballet que se va, se incorpora. En la mitad del show entran las, son doce mujeres. Doce o 14 mujeres, no sé cuánto es. Pero se incorporan y se fue el Bellada como una sinfónica. Algo, un show o algo no he visto aquí, pero de eso se trata. Bellísimo. ¿Cómo pueden adquirir las boletas, las entradas? Esto, las entradas en tu boleta. ¿Tu boleta? Si no estoy mal en tu boleta. Y son asequibles, ¿no? Hay boletos asequibles. Y bueno, volviendo a la capital hace rato no venía. Qué rico eso. Va a ser entonces el próximo 27 de noviembre. ¿Otra degustación? ¿Otra cancioncita? Sí, lo hacemos. Hay que cantarle a la mujer. A la mujer hay que enamorarla todos los días. ¿Le parece cada día que pasa? Seguro que sí. Es que son muchos los éxitos. Si uno lo pone a escoger, los podríamos quedar aquí. A una persona muy allegada a mi corazón le gusta mucho esa canción. ¿Ah, sí? Entonces un saludo para esa personita que está en tu corazón. ¿Y la tarima es tuya entonces? Ok, hagámosle. Cada día que pasa. Dime. Cada día que pasa te veo más bonita. Le doy gracias al cielo por haberme dado tu querer. Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba. Aliviando la herida que había dejado otro querer. Le doy gracias al cielo por haberte puesto en mi camino. Le pido y le ruego alargue tus días junto a mí. Tus caricias, tus besos, poder descansar en tu regazo. Dormir a tu lado sabiendo que sueñas justo en mí. ¡Vamos! Cada día que pasa te veo más bonita. Le doy gracias al cielo por haberme dado tu querer. Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba. Aliviando la herida que había dejado otro querer. Le doy gracias al cielo por haberte puesto en mi camino. Le pido y le ruego alargue tus días junto a mí. Tus caricias, tus besos, poder descansar en tu regazo. Dormir a tu lado sabiendo que sueñas justo en mí. Y dice... Siempre, siempre quiero soñar contigo. Ajá. Siempre, siempre puedes contar conmigo. Te juro que eres mi sol. Te juro que eres mi abrigo. Y aunque cualquier situación puedes contar conmigo. Y ya tú ves. Siempre, siempre quiero soñar contigo. Con este negrito. Siempre, siempre puedes contar conmigo. No me digas, no me dejes, yo te lo pido. Si sientes dudas de mí, sincero he sido. Siempre, siempre quiero soñar contigo. Siempre, siempre puedes contar conmigo. Amame, bésame cuando quieras. Ahí nada más. Recordando a Jairito Ruiz. ¡Ajá! Siempre, siempre quiero soñar contigo. Sabana. Puedes contar conmigo. Estar contigo es mi ilusión. Soñar contigo es mi pasión. Quiero detener el tiempo y que se pare el reloj. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Y de Colombia! ¡Cumbia! ¡Ahí nada más! ¡Vamos! 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 soñar contigo Siempre, siempre puede contar conmigo ¡Sabroso! ¡Gracias! ¡Qué hermosa canción! Usted es de esos artistas que uno ve y parece que no pasa el tiempo, Carlos. ¿Por qué? No, está tal cual como lo estamos viendo en el video aquí en pantalla. ¿Esto de qué año es? ¿Esta presentación? Eso fue con Alberto Barro, eso fue el tributo a la salsa, eso fue hace dos, tres años atrás. Ah, bueno, también es bien reciente la cosa. Sí, sí, sí. Es que haya sido algo muy del pasado. No, no, no tanto del pasado. Es bueno recordar esas canciones exitosísimas de Guayacán de hace algunos años, ya hace más de 20 años, pero también es bueno hablar del presente y tu más reciente sencillo es Un títere. Es una canción que me dio Charly, Un pelado de Barranquilla. Y es una canción que yo grabé y la he tocado en vivo en México, en México ha gustado. Eso dice así, Un títere, eso soy para ti, un muñeco que coges y tiras donde quieras, cuando te da la gana, de tarde o de mañana, te aprovechas de mí y de mis sentimientos, tomas la dirección de mi pobre actuación y enredas en tus manos los hilos de tu amor. Así se llama, así es un títere. Sí, sí, sí. Muy difícil esa situación de ser títere de alguien, ¿no? Sí, sí, verdad. Bueno, entonces recordamos una vez más este próximo evento sin precedentes, se va a hacer el 27 de noviembre, viernes, en el Downtown Majestic con ocho grandes exponentes de la salsa y además va a haber sorpresa. Ah, vamos a hacer un tema todos los ocho porque vamos a salir en cemento los cantantes, ya después hay un tema sorpresa que vamos a participar todos los cantantes. Bueno, pues entonces, la invitación nuevamente de parte tuya para que asistan. Sí, invitamos a la gente de Bogotá, de Cali, de los que quieran venirse para acá, para Bogotá, el 27 de noviembre estaremos, si Dios lo permite, en el Downtown Majestic y, pero antes yo voy a México hago una actividad y regreso, antes de irme a México también tengo una actividad aquí ya personalmente y bueno, pero el show es el 27 de noviembre. Carlitos, muchas gracias por habernos acompañado, redes sociales para que tus seguidores se enteren un poco más de todo lo que estás haciendo aquí en Colombia y por fuera. Bueno, ahí estoy en Face, en Twitter también, en Instagram, ahí está como arroba carlobrito, brito augusto 63, ahí estamos. Ahí estamos, ahí te seguimos, brito.